Cierra tus ojos y oremos juntos Padre amado De todo corazón en voz alta Padre amado En el nombre de Jesús Yo subo a tu presencia Estoy delante de tu trono Para pedirte Que hoy hables a mi vida A través de tu palabra Y me ayudes a prepararme A tiempo Y pueda escapar De la gran tribulación Pueda ser guardado De la hora de la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero En corto tiempo más Señor eterno Ayúdame A discernir tu palabra A entenderla A comprenderla Señor amado En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Yo te doy gracias Señor Gracias papito Por tu misericordia Porque estamos presentes Señor En el nombre de Jesús Para recibir esta palabra Para recibir esta palabra Comenzando este año Gracias mi Dios Gracias mi eterno salvador En el nombre de Jesús Gracias Amén 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 Capítulo 12 Verso 1 al verso 6 Apocalipsis capítulo 12 Verso 1 Al verso 6 La palabra del Dios La palabra del Dios eterno La palabra del Dios viviente Dice así Apareció en el cielo Una gran señal Una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de dos estrellas Y estando en cinta clamada Con dolores de parto En la angustia del alumbramiento También apareció otra señal en el cielo Y aquí un gran dragón escarlata Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cabezas siete diademas Y su cola arrastraba la tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar a su hijo Tan pronto como naciese Y ella dio a luz un hijo varón Que regirá con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado para Dios Y para su trono Y la mujer huyó al desierto Donde tiene lugar preparado por Dios Para que allí la sustenten Por mil doscientos sesenta días Habiendo compartido esta palabra Habiendo leído esta palabra Juego que se vayan al antiguo testamento Al libro del profeta Tal como la fricción que se vayan al antiguo testamento Tal como la fricción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron la primera vez A la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria El camino del mar De aquel lado del Jordán En Galilea de los Gentiles El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Se alegarán delante de ti Como se alegran en la ciega Como se gozan cuando reparten despojos Porque tú quebraste su pesado yugo Y la vara de su hombro Y el cetro de su opresor Como en el día de Madian Porque todo calzado que lleva el guerrero En el tumulto de la batalla Y todo manto revolcado en sangre Serán quemados Pasto del fuego Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz No tendrán límite Sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo de Dios Soy el que soy De los ejércitos De los ejércitos Hará esto Dice la palabra Amén A su nombre A su nombre A su nombre A su gloria Quien vive Quien salva Quien sana Quien liberta A quien esperamos Demos un aplauso A nuestro Rey Lo que vamos a compartir Es muy importante Y debe ser retenido En cada corazón Y discernido En el espíritu Y recordado A lo largo De todo Este año Y lo que Tardar el Señor Para poder Encontrarse Con nosotros En el aire Aquí en la palabra Nosotros Recortamos Un pasaje Que muchas veces Lo hemos predicado Pero hoy En este día Relacionando Con otros pasajes De la escritura Comprendiendo Que el Dios De Israel Es el único Y perfecto Autor De la Biblia Biblia Que fue revelada En diferentes Tiempos En diferentes Siglos A través De diferentes Hombres Pero hablaron De una manera U otra Lo mismo Y de esta manera Se manifiesta El poder Y la grandeza Del Dios De Israel En el cual Creemos El Dios Todopoderoso Aquí en la palabra En Apocalipsis En el capítulo 12 Nos habla De una gran señal En el cielo Una gran señal En las regiones Celestes Una gran señal En las regiones Espirituales Y solamente Y solamente Aquellos Que han nacido Del espíritu Y tienen un espíritu Regenerado Van a poder Entender Y comprender Y discernir Y discernir Esta gran señal En el cielo Y esta gran señal Nos manifiesta A una mujer Vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Durante mucho tiempo Se ha podido pensar Solamente En el pueblo Judío Como Clara Representación De esta mujer Sobre todo En relación Al número doce Las doce estrellas Que relacionan A las doce tribus De Israel Relacionando Con el sueño Que tuvo José En relación A las estrellas Del cielo Y en relación A sus once hermanos Pero se había Descuidado Otros detalles Importantes En el conjunto De la palabra Porque cuando Vemos En la nueva Jerusalén Que desciende Del cielo En Apocalipsis Veintiuno No solamente Menciona A las doce Tribus De Israel Sino también A los doce Apóstoles Del Cordero Y en el verso Doce Hasta el verso Catorce Tenía un muro Grande y alto Con doce Puertas Y en las puertas Doce ángeles Y nombres Inscritos Que son los De las doce Tribus De los hijos De Israel Al oriente Tres puertas Al norte Tres puertas Al sur Tres puertas Al occidente Tres puertas Y el muro De la ciudad Tenía doce Cimientos Y sobre ellos Los doce Nombres De los doce Apóstoles Del Cordero Y de esta manera Nos vamos acercando A comprender En forma Más clara Lo que es Esta mujer La escritura En Apocalipsis Doce En el verso Dos Nos da más Detalles Nos dice Que estando Encinta Clamaba Con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Durante mucho tiempo Muchos creímos Que solamente La mujer Refiriéndonos Al pueblo Judío Podía tener Los dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Pero la palabra En la medida Que avanzan Los días Nos habla En forma Más clara De lo que Implica La mujer Con dolores De parto Y por ello En Romanos En el capítulo Ocho En el verso 22 Hasta el verso 24 Nos dice Porque sabemos Que toda la creación Gime a una Y a una Está Con dolores De parto Hasta ahora De tal manera Que también La creación Está con dolores De parto Y el verso 23 Añade Y no solo Ella Sino que también Nosotros mismos Que tenemos Las primicias Del Espíritu Santo Nosotros también Gemimos Dentro de nosotros Mismos Esperando La adopción La redención De nuestro cuerpo Nosotros también Gemimos Con dolores De parto Nosotros que formamos También parte Del pueblo Del pueblo De la promesa De la promesa Hecha a Abraham También tenemos Dolores de parto Gemimos Dentro de nosotros Mismos Con dolores De parto Al igual Que la creación Al igual Que los animales Del campo Al igual Que toda la creación Terrestre Que anhela La libertad Gloriosa De los hijos De Dios Porque sabemos Conforme al verso 20 Y al verso 21 Que la creación Fue sujetada A vanidad No por su propia Voluntad Sino por causa Del que la sujeto En esperanza Porque también La creación Misma Será libertada De la esclavitud De corrupción A la libertad Gloriosa De los hijos De Dios Y esa creación Ha de ser libertada Pronto De las garras De Satanás Que la tiene Cautiva Porque el mundo Entero Está bajo el maligno Toda la creación Está sujeta A vanidad Y por tanto Está sujeta Al maligno La palabra Por ello Nos amplía Y nos aclara El panorama El Señor Jesús Hablo De la mujer Con dolores De parto Refiriéndose A muchos aspectos Que se darían Al fin de los días Manifestados A través de muchos Que dirían Yo soy el Cristo Y a muchos Se engañarían Dolores de parto Que se manifestarían A través de guerras Y rumores De guerras Dolores de parto Que se manifestarían A través de pestes De hambres De terremotos En diferentes lugares Pero esto solamente Constituirían El principio De los dolores De parto Porque los dolores De parto Continuarían Siendo entregados Los creyentes A tribulación Siendo asesinados Siendo aborrecidos De todas las gentes Por causa Del nombre De Jesús Muchos Tropezando Entonces Entregándose Unos a otros Y aborreciéndose Unos a otros Todo esto Forma parte También De los dolores De parto El Señor El Señor Habló También Refiriéndose A estos dolores De parto De muchos Falsos profetas Que se levantarían Y engañarían A muchos Se multiplicaría La maldad Y el amor De muchos Se enfriaría Esto también Sería Dolores De parto Se predicaría El evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Recién Vendría El fin El fin De los dolores De parto Porque todo principio Tiene un fin Y el Señor Habló De aquellos Eventos proféticos Que constituirían El principio De los dolores De parto Pero también El Señor Nos refirió De todos Aquellos dolores Que continuarían Al principio Y también Por supuesto El Señor Nos habló Del fin De los dolores De parto De tal manera Que en la mujer Con dolores De parto Vemos a la creación Con terremotos Con pestes Con hambres En diferentes lugares Y también Por supuesto Los otros detalles Que nos habló El Señor Jesucristo En el Evangelio De Mateo En el capítulo 24 Pero también Vemos en esta mujer Aquella Parte del cuerpo De Cristo Aquella parte Del cuerpo De Cristo Que también Gime Dentro de sí Misma Con dolores De parto Como dice Pablo En su carta A los romanos Esta mujer Esta mujer Que nos habla Esto forma parte El verso 5 De apocalipsis 12 Nos dice Que ella En esta palabra Comprendemos Comprendemos La revelación De la escritura En relación Al cuerpo De Cristo Cuando es Manifestado El cuerpo De Cristo A través De un varón Y a través De una mujer Son dos representaciones Claras Del cuerpo Del cuerpo De Cristo En la palabra De Dios En Efesios 4 En el verso 11 Hasta el verso 13 Nos dice Y el mismo Constituyó A unos Apóstoles A otros Profetas A otros Evangelistas A otros Pastores Y maestros A fin De perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos A la unidad De la fe Y del conocimiento Del hijo De Dios A un varón Perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Y el varón Está dentro Del vientre De la mujer El varón Está madurando Dentro del vientre De la mujer El varón Tiene que llegar A ser un varón Perfecto Completando el tiempo De gestación Completando el tiempo De madurez Y cuando haya llegado A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Ese hijo varón Será arrebatado Para Dios Y para su trono Son las primicias Que van a ser Arrebatadas La mujer La mujer En cambio Se ha de quedar En la gran Tribulación Y por supuesto Con el pueblo Judío Y con la misma Creación Que ha de tener Que soportar La gran Tribulación Aquí en la palabra Y el verso 6 De Apocalipsis 12 Nos dice Que la mujer Después del Arrebatamiento Del hijo varón Ha de tener Que huir Al desierto Donde ha de tener Lugar preparado Por Dios Para que sea Sustentada Por mil Doscientos Sesenta Días Tiempo Tiempos Y la mitad De un tiempo Cuarenta y dos Meses Que es el tiempo Del gobierno Mundial Del anticristo Y es esa mujer Que ha de sufrir Terrible Terrible dolor Terrible gemido Terrible espanto Terrible terror Terrible oscuridad En la gran Tribulación Y en esa mujer Vemos Aquellos sorprendidos Como ladrón En la noche Cuando suceda El arrebatamiento Del hijo varón A esa mujer Nosotros ya La podemos ver Manifestada En el pueblo De Dios A través De aquellos Que no creen En la palabra Aquellos Que resisten La profecía Bíblica Aquellos Que por su Incredulidad Dicen El Señor Ni hará bien Ni hará mal No ha de suceder No ha de pasar Nada Y serán Sorprendidos En aquel día Como ladrón En la noche En completa Oscuridad En completas Tinieblas Y es ese Tiempo de Oscuridad Que les Tocará Vivir Dentro De la gran Tribulación Tendrán que Esperar Mil Trescientos Treinta y Cinco Días Para poder Verse Con el Señor Daniel Capítulo 12 Verso 12 Nos enseña Y nos Dice Bienaventurado El que Llegue Y Espere A Mil Trescientos Treinta y Cinco Días Habiendo Sucedido El arrebatamiento Del hijo Varón A la mujer No le Quedará Más Remedio Que Llegar Y Esperar A Mil Trescientos Treinta y Cinco Días Para que El Señor Los coseche En la cosecha Final En la ciega Final Al fin De la gran Tribulación Y acá En la profecía De Isaías En el capítulo Nueve En el verso Uno Nos habla De que no Ha de haber Siempre Oscuridad Para Para quien Para la mujer Que está En angustia Para la que Está ahora En angustia Porque de una Manera u otra Tenemos pruebas Tenemos Tribulaciones Sabemos que Los dolores De parto Se hacen Cada vez Más intensos Y en la medida Que pasan Estos días En este año Dos mil Uno En la medida Que pasan Los meses En este año Dos mil Uno Vamos a sufrir Muchos Dolores De parto Ha de haber Angustia Ha de haber Pruebas Ha de haber Tribulación Y probablemente Ya la persecución Empiece A través De las nuevas Leyes Que se están Proyectando En el congreso De nuestra nación Como producto Del jubileo Promovido Por la gran Babilonia Por la institución Romana Que quiere exterminar Todo vestigio Del cristianismo Puro y verdadero Fundamentado En la Biblia Fundamentado En esta palabra Bendita En esta palabra De Dios Y nosotros Vamos a poder ver El cumplimiento De esta palabra La mujer Clamando En la angustia Del alumbramiento Clamando En la angustia Del alumbramiento Del hijo Varón Y aquella mujer Aquellos que no Se preparen Tendrán que quedarse En el tiempo De oscuridad En el tiempo De entenebrecimiento Más el Señor Más el Señor Les dice No habrá siempre Oscuridad Para la que está Ahora en angustia Ahora si hay angustia Ahora si hay aflicción Pero en la mujer Se da aflicción No porque está No porque está consiguiendo Madurez Que livianamente tocaron La primera vez A la tierra De Sabulón Y a la tierra De Neftalí Sabulón Significa habitación Neftalí Aquella mujer De esto Sino también Que es la tierra De Neftalí Y Neftalí Significa Contención Y hay contención En tu corazón Contención En tu tierra Del alma Contención En tu tierra Del corazón Del alma En ese polvo Que hay En el corazón Del alma Y contiendes Y altercas Constantemente Con Dios A través del pecado A través de aquello Que no quieres Renunciar Y por ello Claramente Manifiestas Que estás Tocando Livianamente Como lo hiciste Al principio Como lo hiciste La primera vez Cuando conociste Al Señor Cuando conociste Al Señor Jesucristo Y te constituiste En habitación De Él El Señor Está hablando Claramente A su pueblo Mas el Señor Les habla Y les dice Que aunque tengan Que pasar Oscuridad No habrá Para siempre Oscuridad Por cuanto El Señor Ha de poder Llenar Al fin De gloria El camino Del mar En relación A la mujer La mujer Que ahora Está en angustia Que está Y que forma Parte del pueblo Del pueblo Del pueblo De Dios La escritura Nos dice Pues al fin Llenará De gloria El camino Del mar Y es al fin A la final Trompeta Porque se tocará La séptima Trompeta Cuando se dé El tiempo De la cosecha Final Cuando llegue El fin El Señor El Señor Ha de llenar De gloria También A la mujer Aquella mujer Que se haya quedado La gran tribulación Y es esta palabra Que el Señor Nos está dando Para preparar Al pueblo Para que el pueblo No desespere Si en algún momento Se sucede El arrebatamiento Del hijo varón Para que no crean Que ahí todo Ha acabado Y piensen En suicidarse En despellejarse La piel O en querer Matar o asesinar Aquellos Que les engañaron Con la palabra Diz que No tienen Que entrar Que entrar En estos aspectos Deben saber Que todavía Hay esperanza Y deben esperar Por eso Dice la escritura Bienaventurado El que llegue Y espere A mil Trescientos Treinta y cinco Días Bienaventurado El que llegue Hasta el fin Y al fin Llenará De gloria El camino Del mar Dice la escritura Aquellos Que son parte Del camino Y el camino Tiene un nombre Que es Jesús De Nazaret Podrán ser Llenos De la gloria Del Dios De Israel Y podrán Estar Frente a Moisés En el mar De vidrio En el mar De cristal Habiendo alcanzado Durante la gran Tribulación La victoria Sobre la bestia Sobre su imagen Y sobre la marca Y sobre el número De su nombre Esa es la palabra La escritura La escritura También nos añade Y nos habla De un lugar Geográfico En la tierra De Israel Que tiene un significado Espiritual De aquel lado Del Jordán Dice la escritura Jordán Significa El que desciende Y el Jordán Es un río Que nace En el Líbano Y llega hasta el mar Muerte Y todavía continúa Para más al sur Es el valle Del Jordán Que es atravesado Por este río Jordán Ese valle Tiene una longitud De 250 kilómetros De largo Pero el río Jordán Es totalmente Sinuoso Y tiene una longitud De 320 kilómetros De largo Y aunque pueda Aparecer todo En línea recta El Jordán Tiene muchos Quiebres En toda su trayectoria Y esto por supuesto Ha de acontecer En el sentido espiritual A la mujer Que se quede En la gran tribulación No solamente Al pueblo judío Sino también Aquellos que forman Parte del pueblo judío Los gentiles Que forman parte Del pueblo judío Porque el Señor A través de la obra De la cruz De ambos pueblos Ha hecho Un solo pueblo Y de esto Vemos en la palabra Por cuanto van a tener Que descender Van a tener Que humillarse Hasta el extremo Van a tener Que sufrir En forma espantosa Y de esa manera Permaneciendo Al lado del Jordán Pero la escritura También nos habla De otro lugar En Galilea De los gentiles El Señor Habitó en Galilea De los gentiles Como debemos Recordar En la escritura En Mateo Capítulo 4 Verso 13 Cuando la escritura Nos enseña Que de Nazaret Se fue a Capernaum A la región De Sabulón Y Neftalí En Galilea De los gentiles Y así como el cuerpo De Cristo Habitó en Galilea De los gentiles También el cuerpo De Cristo Está en la otra Galilea Galilea Significa Círculo Y es justamente El círculo De la tierra Aquel nombre Con el cual Se refirió El profeta Isaías Al planeta Tierra Y por ello La escritura Nos habla De Galilea De los gentiles Manifestando Claramente Toda la tierra Toda la tierra De los gentiles El verso 2 De Isaías 9 Nos dice El pueblo Que andaba En tinieblas Vio gran luz Y es lo que Ha de acontecer Aquellos sorprendidos En tinieblas Como ladrón En la noche Cuando suceda El arrebatamiento Del hijo varón Tendrán que quedarse En la gran tribulación En ese tiempo De tinieblas Y de oscuridad Pero ese pueblo Tiene promesa El pueblo Que ha de andar En tinieblas Ha de ver Gran luz Esa luz Que alumbra Todo hombre Esa luz Que tiene un nombre Que es Jesús De la sabiduría Esa luz Que es el verbo Y ese verbo Que es esa palabra La palabra Profética Más segura Que nos alumbra Como antorte En lugar oscuro Ha de poder Iluminar A todos aquellos Que se queden En la gran tribulación La profecía Ha de ser su luz El testimonio De Jesucristo Es el espíritu De la profecía Y es lo que Los ha de mantener Vivos Con fe Con esperanza En ese tiempo De tinieblas Y de oscuridad Van a estar habitando En sombra De muerte Como dice la palabra Los que moraban En tierra De sombra De muerte Luz Resplandeció Sobre ellos Y en un tiempo De la gran tribulación De quebrantamiento Sobre quebrantamiento Toda la tierra Ha de estar En sombra De muerte Jesús es el camino La verdad Y la vida El anticristo Es el camino De engaño La mentira Y la muerte Toda la tierra Estará Bajo sombra De la misma muerte Manifestada A través De la bestia Y todos aquellos Que estén morando En la tierra En aquellos días Van a poder Recibir Al fin De ellos Luz Sobre sus vidas Por eso La escritura Dice Luz Resplandeció Sobre ellos Y por supuesto Este pasaje Tuvo su primer Cumplimiento En aquel tiempo En que el Señor Jesús vino Y habitó En Galilea De los gentiles Y por eso Recordamos Aquello que está escrito En Mateo 4 Verso 16 En Lucas Capítulo 1 Verso 79 Pero en lo cual Hoy no vamos A entrar en detalles En el verso 3 Nos dice Multiplicaste La gente Y aumentaste La alegría Se alegrarán Delante de ti Como se alegran En la ciega Y es en aquel momento En que todos Aquellos Le verán Tal cual Es el Evangelio de Juan Capítulo 16 Verso 20 Nos dice De cierto De cierto De cierto Os digo Que vosotros Lloraréis Y lamentaréis Y el mundo Se alegrará Pero aunque vosotros Estéis tristes Vuestra tristeza Se convertirá Se convertirá En gozo Y el verso 22 Añade También vosotros Ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará Vuestro corazón Y nadie os quitará Vuestro gozo Que lo que nos dice La palabra Se alegrarán Delante de ti Como se alegran En la ciega La ciega Es la cosecha Del trigo Y el trigo Se cosecha Solamente Cuando está maduro Solamente Cuando está seco Y de esto La palabra Nos habla La cosecha Final En Apocalipsis Capítulo 14 Verso 14 Al verso 16 Cuando nos dice Mire y he aquí Una nube blanca Y sobre la nube Uno sentado Semejante Al hijo del hombre Que tenía En la cabeza Una corona de oro Y en la mano Una os aguda Y del templo Salió otro ángel Clamando a gran voz Al que estaba Sentado Sobre la nube Mete tu os Y ciega Porque la hora De cegar Ha llegado Pues la miez De la tierra Está madura Y el que estaba Sentado Sobre la nube Metió su os En la tierra Y la tierra Fue cegada De esa manera Esa gente Ha de aumentar Su alegría Se alegrarán Delante del Señor Como cuando Se alegran En la ciega Como dice Como dice el verso 3 Como se gozan Cuando se reparten Despojos Porque hablan De despojos En la profecía En el verso 3 De Isaías 9 Por cuanto Habrá una gran batalla La campaña De Armagedón Isaías capítulo 9 Verso 4 Nos dice Porque tú quebraste Su pesado yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor El pesado yugo Es el yugo Del anticristo El yugo Del gobierno Mundial Del anticristo La vara Es la vara De hierro El control Total En la gran Tribulación Bajo el gobierno Mundial Del anticristo Y el cetro Es el cetro De su reinado Mundial Del opresor Del Hijo de perdición Del hombre De pecado De la misma Bestia Que ha de estar Gobernando En la tierra Aquí en la escritura En Jeremías Capítulo 30 Nos habla De ese tiempo De oscuridad Ese tiempo De la gran Tribulación Jeremías Capítulo 30 Verso 5 Al verso 8 Nos dice Porque así ha dicho Yo soy el que soy Hemos oído Voz de temblor De espanto Y no de paz Inquirid ahora Y mirad Si el varón Da luz Porque he visto Que todo hombre Tenía las manos Sobre sus lomos Como mujer Que está de parto Y se han vuelto Pálidos Todos los rostros Ah Cuán grande es aquel día Tanto que no hay otro Semejante a él Tiempo de angustia Para Jacob Pero de ella Pero de ella Será librado En aquel día En aquel día Dice Yo soy el que soy De los ejércitos Yo quebraré Su yugo De tu cuello Y romperé Tus coyundas Y extranjeros No lo volverán Más A poner en servidumbre El señor El señor Ha de quebrar El yugo Del anticristo El yugo De su cuello El señor Ha de quebrar El pesado yugo Y la vara Del hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Matián Si recordamos La victoria De Gedeón Sobre los marianitas Vamos a comprender La manera En que el señor Ha de operar En la batalla De Armagedón El verso 5 Nos dice Porque todo calzado Que lleva el guerrero En el tumulto De la batalla Y todo manto Revolcado en sangre Serán quemados Pasto del fuego Aquí nos habla De manto Revolcados en sangre Quiero que nos enseña La palabra En el libro De Apocalipsis En el capítulo 14 En el verso 17 Al 20 Salió otro ángel Del templo Que está en el cielo Teniendo también Una osa aguda Y salió del altar Otro ángel Que tenía poder Sobre el fuego Y llamó a gran voz Al que tenía La osa aguda Diciendo Mete tu osa aguda Y bendime A los racimos De la tierra Porque sus uvas Están maduras Y el ángel Arrojó su osa En la tierra Y bendimió La viña De la tierra Y echó Las uvas En el gran lagar De la ira De Dios Y fue pisado el lagar Fuera de la ciudad Y del lagar Y del lagar Salió sangre Hasta los frenos De los caballos Por mil seiscientos estadios Por eso vemos Que la palabra Los habla De esos mantos De esos guerreros Revolcados en sangre También la palabra En Apocalipsis Capítulo 19 El verso 11 Al verso 16 Nos dice Entonces vi el cielo abierto Y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba Se llamaba Fiel y verdadero Y con justicia Juzga y pelea Sus ojos eran Como llama de fuego Y había en su cabeza Muchas y además Y tenía un nombre escrito Que ninguno conocía Sino el mismo Estaba vestido De una ropa Teñida en sangre Y su nombre Es el verbo De Dios Y los ejércitos Celestiales Vestido de lino Finísimo Blanco y limpio Le seguían En caballos blancos De su boca Sale una espada Aguda Para herir Con ella Las naciones Y el arregirá Con vara de hierro Y el pisa El lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre Rey de reyes Y señor de señores Él es el que Ha de pisar El lagar Del vino Del furor Y de la ira Del Dios Todopoderoso Y todos Los capitanes Los reyes Los fuertes Van a estar Van a estar Aplastados Y su sangre Ha de llegar Hasta los frenos De los caballos Y por supuesto Sus mantos Van a estar Revolcados En sangre Como dice La escritura Y la palabra Nos habla En Isaías 9 verso 5 Que serán quemados Pasto del fuego ¿Quién es el que Ha de hacer Todo esto? Es el verbo De Dios Es el rey De reyes Es Como dice La escritura El admirable El consejero El consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Amén Ese hijo Ha nacido Hijo Nos ha sido Dado El principado Ha sido Dado Sobre su Hombre Y no solamente Se llama Verbo de Dios No solamente Se llama Rey de reyes Su nombre Es también Admirable Es consejero Es Dios fuerte Es padre eterno Es príncipe de paz Hoy el mundo Habla de paz No habiendo paz Hoy el mundo Habla de paz Y seguridad Pero sin tomar En cuenta Al príncipe de paz Solamente Cuando venga El príncipe de paz Jesús de Nazaret Habrá Verdadera paz Y seguridad Sobre la tierra Mientras tanto No acontecerá Esto Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrá Límite Es el reino De mil años Para luego Proseguir Con la eternidad Él ha de Levantar Un imperio Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre Y por eso Saludamos De ser reino Por la fe Y sabemos Que todo este Tiempo de Covenismo Este tiempo De tratados De paz Entre Israel Y las naciones Entre los Evangélicos Apóstatas Y la gran Babilonia Este tiempo De pactos De alianzas Humanas Simplemente Es el cumplimiento De la profecía Sin tomar en cuenta Jesús De la salida Pero sabemos Que viene juicio Y viene justicia Y el Señor Ha de implantar Un imperio Que ha de durar Para siempre Mil años Y después Por toda la eternidad Y tú tienes Que venir A formar Parte Parte De este Imperio Parte De este Reino Eterno Y no debes De ninguna Manera Abandonar Del camino Es cierto Que hay dolores De parto Hay angustia Hay clamor Hay algunos De que dirán Pero el hijo varón Acaso también No tiene dolores En el sentido físico El bebé Que está dentro De la mujer También sufre Los dolores El alumbramiento También se da Con dolor En el bebé Y ambos Sufren dolores El Señor Sabe Y sabe Distinguir Y sabe Reconocer A cada creyente De acuerdo A su corazón De acuerdo A su vida Si está formando Parte del hijo varón O está formando Parte de la mujer Todos anhelamos Formar parte Del hijo varón Y ser guardados De la hora De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo entero Ser arrebatados Para Dios Y para su trono Pero está En la responsabilidad De cada uno De madurar Y de llegar A ser Parte de ese varón Perfecto Y llegar a la estatura Y la plenitud De Cristo En sus vidas Y en lo que cada uno Debe buscar A lo largo De este año No debe No debe Retroceder No debe Ir para atrás No debe Volver a Egipto No debe Ni siquiera Mirar a Egipto Debe poner Sus ojos En la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Prometida Para poder Encontrarse Con el Señor En el aire Para poder Escapar De esa gran Tribulación Que sobreviene Pronto a la humanidad Por eso está En ti Por eso está En tu corazón Esa responsabilidad Para poder Prepararte A tiempo Y escapar Y poder Estar En su presencia Cuando el venga Reunirse Con nosotros En la vida Amén Vamos a ponernos De pie Levanta Tus manos En alto Si tú quieres Evitar Ese sufrimiento Si tú quieres Evitar Ese tiempo De oscuridad Ese tiempo De tinieblas Tú no puedes Seguir pensando Que el Señor Ni hará bien Ni hará mal Y estar Queriendo Reposar tranquilos Juntamente Con el resto De los incrédulos Pensando Que todavía Tienen muchos Siglos por delante Y hablan ya De una nueva era De mil años Al entrar A este nuevo Milenio Y no saben Lo que les espera No saben Los terribles Eventos Espantosos Que pronto Sobrevendrán A los moradores De la tierra Y por eso Tú ahora Si quieres Escapar De todas Estas cosas Porque el tiempo De ser terrible Aunque la mujer Se quede Ha de tener Que esperar Hasta el fin Hasta el tiempo De la ciega Cuando la miez Este ya Madura Cuando la cosecha Este madura Cuando estén secos Como el trigo Secos Por el sufrimiento Secos Por el dolor Secos Por tanto sufrimiento Por eso ahora Tú estás a tiempo De quebrantarte De llorar en su presencia Reconociendo Reconociendo la iniquidad Reconociendo el pecado Endurecido Que mora en tu corazón Muchos corazones Muchos corazones Son como de piedra Y se necesita Cincel de hierro Para romper Esos corazones De piedra Y si hoy No se someten El cincel de hierro Les está esperando La gran tribulación Allí si Tendrán que ser Rotos Quebrados A la fuerza A causa De todo Lo que verán Y hasta los mismos Varones serán Como mujeres Gritarán Y el valiente Dice la escritura Por eso Si esta palabra Ha sido Para tu vida Allí donde estás Levanta Tus manos Segundo Levanta Tus dos manos En alto De todo corazón En la presencia Del Señor En la presencia Del Rey Levanta Tus manos Cierra Tus ojos Llora conmigo Padre amado Dios bendito En el nombre De Jesús He recibido He recibido Tu palabra Señor Dios amado Ayúdame A madurar Ayúdame A crecer Ayúdame Señor Porque quiero Ser parte De ese varón Perfecto Y ser Arrebatado Para tu trono Señor Dios Altísimo Yo no quiero Quedarme No quiero Tener que huir Al desierto Señor Eterno Yo no quiero Tener que Quedarme Por mi Incredulidad En los Campos De la muerte En los Campos De concentración Que ha de levantar El anticristo Para todos Aquellos Que no quieran Adorar su Imagen Ni quieran Recibir El microchip En la frente O en la mano Derecha Teniendo El testimonio De Jesucristo Que es el Espíritu De la profecía Señor Amado Ayúdame Ahora Quiero Quebrarme Delante De ti Quiero Pedirte Perdón Por tantas Cosas Señor Que aún No te he Entregado Pero hoy Quiero hacerlo Ayúdame A ver Ayúdame A entender En el nombre De Jesús Quédate Solas Con Él Y habla Con Él Habla Con Tu Señor Habla Con El Dios Vivo Y renuncia A aquello Que necesita Hoy morir En la Cruz Del Calvario Los problemas De la Casa Y tantas Cosas Que ocurren En nuestras vidas Cuyo Principal Origen Es el Irrespeto Al orden De autoridad Establecido Por Dios En una Casa En una Familia La La desobediencia A los Padres La falta De sujeción Principios De autoridad Quebrados Y rotos Y Constituyen La Fuente De muchos Problemas En cada Vida En cada Persona En el Nombre De Jesús Habla Habla Con Él El Nombre Jesús Habla Con Él Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el nombre de Jesús. Y ora conmigo. De todo corazón. En la presencia del Señor. Ora conmigo. Padre amado. Padre santo. En el nombre de Jesús. Renuncio Señor. A estos hechos. Que hoy he confesado con mi boca. Y que han formado parte de mi vida. Hasta ahora. Perdóname Señor. Límpiame. Con la sangre de Cristo. Señor eterno. Ayúdame ahora. Yo quiero vencer. Yo quiero ser. Parte del hijo varón. Quiero ser arrebatado. Para Dios. Y para su trono. Por eso Padre. Quiero limpiarme. De toda contaminación. De carne. Y de espíritu. Y toma autoridad. Sobre toda fuerza. Espiritual. Demoníaca. La ato ahora. Y la echo fuera. Salen ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Salen ahora. Salen ahora. Con dos convulsivas se van. En el octo se van. Exhalados se van ahora. Salen ahora. Salen ahora. Salen. En el nombre de Jesús. Salen. En el nombre de la salida. Salen. En el nombre de Jesús. Salen. Aspira el Espíritu Santo de Dios. Y exhala toda contaminación espiritual. En el nombre de Jesús. En el nombre de la salida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Orá conmigo allí donde estás. Señor amado. Gracias Padre. Por hacerme entender en este día. Para que pueda prepararme Señor. A tiempo. Y aquel tiempo de oscuridad. Aquel día terrible Señor. Cuando empiece la gran tribulación. No me sorprenda. Como ladrón en la noche. Gracias mi Señor. Gracias papito. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibo tu amor. Recibo tu gozo y tu paz. Recibo tu paciencia. Tu benignidad y tu fe. Tu mansedumbre. Tu templanza. Tu bondad Señor. Recibo. En el nombre de Jesús. Lléname de tu paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdame Señor. En el nombre de Jesús. Gracias papito. Gracias Señor. Amén. Amén.